Croissants rellenos de milanesa napolitana, una delicia total, además muy sencillo, gran sabor. Vamos a comenzar con esta preparación pasando las milanesas previamente salpimentadas por un tanto de harina, quitamos el exceso evidentemente y después por huevo que previamente está ligeramente batido, también sazonado con sal y pimienta para reforzar los sabores y por último por pan molido, que pegue perfectamente bien por ambos lados y una vez que estén listas vamos a pasarlas a un sartén con un poco de aceite para que comiencen a dorar, tomar forma y que se logre la cocción de las mismas. Vamos a ir reservando y para la salsa, pomodoro, salsa roja, vamos a citronar cebolla y ajo finamente picados con un tanto de aceite, el jitomate sin piel y sin semillas y va para adentro, la piel y las semillas las vamos a licuar con un poco de agua y aprovechamos así todo el jitomate, albahaca, hojas de albahaca, orégano, sal, pimienta y listo. Vamos a dorar los croissants por ambos lados en el interior y a las milanesas les vamos a colocar esta gran salsa que hemos preparado de manera casera, un tanto de pechuga de pavo, queso manchego en rebanadas, así que se vea perfecto, van al horno a microondas unos segundos nada más, 10, 15 a que el queso se funda ligeramente y sobre el croissant previamente tostado, un poco más de esta salsa con albahaca, va la milanesa y no solamente una sino dos capas de la misma para terminar, decoramos y además acompañamos con hojas de albahaca frescas que van a reventar en el paladar de manera deliciosa y así tenemos un bendito probete que de verdad van a gozar totalmente, hágale, ahí va, mira va para adentro.